Dijo hace mucho, mucho tiempo Winston Churchill que la democracia es el sistema político en el cual cuando alguien llama a la puerta a las 3 de la mañana es muy probable que sea el lechero. Bueno, es que antes el lechero lleva la leche a las casas. En fin, que la normalidad democrática en España sería abrir un sobre y no encontrarse una bala de cedme o una navaja ensangrentada o una petición de muerte o de exilio. Las amenazas contra Pablo Iglesias, Grande Marlaska, María Gámez y Reyes Maroto solamente reflejan el grado de impunidad con la que actúan quienes defienden estas acciones. No es nada personal, solo negocios. Los poderosos han visto peligrar sus privilegios y se han puesto muy nerviosos. La subida del salario mínimo interprofesional, el ingreso mínimo vital, el escudo social, las pensiones, los alquileres, el que se impidan los desahucios, los recortes. Vamos, están dispuestos a cualquier cosa con tal de sacar de la carrera política a quienes desean una sociedad más libre, más justa y más solidaria y que les obligan a rascarse un poquito el bolsillo. Porque claro, si alguien lanza amenazas de muerte es porque hay intereses económicos que se beneficiarían de esas muertes. Y por eso hay tertulianos en los principales medios quitando importancia a esas amenazas. Desde sus púlpitos mediáticos han iniciado una nueva cruzada contra lo que ellos denominan socialcomunismo. Pero en realidad su verdadero enemigo es la democracia. Ya lo dijo Olmo, el personaje que interpretaba a Gerard Depardieu en Novecento. Los fascistas no son como los hongos que nacen así en una noche. No, han sido los patronos quienes han plantado a los fascistas, los han querido, les han pagado. Y con los fascistas los patronos han ganado cada vez más hasta no saber dónde meter el dinero. Y así inventaron la guerra. Es que el fascismo siempre ha sido el recurso de las élites en momentos históricos como el actual. No dudan en activar toda su maquinaria mediática, periódicos, emisoras de radio, televisiones, ahora la internet, contra el que ponga en riesgo su lucrativo negocio. Unos siembran el odio, otros meten las balas en el sobre, a la espera de que, si no ven oposición, vayan dando pasitos cada vez más comprometidos con la propia democracia. Cuidado, que esas balas no han llegado solas. Han llegado impulsadas por mensajes de odio en programas de máxima audiencia, en las portadas tendenciosas de los principales periódicos de nuestro país y en las tertulias de todas las emisoras radiofónicas. Que si ETA, que si Venezuela, que si campañas de terror contra las ocupaciones, que si acoso fascista a menores blanqueados como jarabe democrático, como invitaciones a gente representante del franquismo en momentos de máxima audiencia. Una alquimia perversa que termina convirtiendo a las víctimas en verdugos. ¿Para seguir siendo qué? Pues eso, los dueños de ese cortijo llamado España. Y para eso tienen que segar de raíz cualquier intento de modernización y de democratización que lejos tenemos todavía a Europa. No es la primera vez que pasa. Por eso, para no volver a repetir la historia, ¿qué hay que hacer? Pues votar el 4 de mayo. Y cuidado, que no solamente son los mercenarios de los tabloides, no solamente son los Sinda, la María Claver, los Cuesta, los Paruenda. No son toda esa reta isla de gente que se presenta como periodista, pero que son actores políticos, tanto o más que cualquier dirigente de un partido. También están los que después de condenar la violencia, sacan a pasear los peros para decir que es que Podemos se lo merece. Ay, si a alguien se le hubiera ocurrido sacar los peros frente a la violencia del terrorismo de Tarra. Pero claro, si le pegan un tiro a las ratas de Podemos, no es tan grave, porque ¿quién quiere que no le peguen un tiro a las ratas? Y ahí están luego, por ejemplo, los Ignasi Guardans de la SER, haciendo gala de su puyolismo más nauseabundo. Ahí está el editorial del País, diciendo que Podemos es igual de extremista que los de Vox. Ahí está el maestro de mentiras, el falso argumento de los atentados de Atocha, Pedro J. Ramírez, explicando el dibujo donde aparece Pablo Iglesias con alguien pegándole un tiro en la nuca. Ahí está el socialista Carmona, empeñado en ser en la sexta, ese miembro del PSOE para lo que usted me pida. Igual que los de Vox tienen a su negro particular para sacarlo entre petición de deportación y petición de deportación de otros negros que no tienen falsa conciencia. Ahí está mi amiga Ana Rosa Quintana, llamando fascista a un candidato de Madrid. O faltando a la verdad sobre la residencia sin aplicarse a ella misma eso de no invitar a políticos a su programa durante la campaña electoral. El fascismo y el nazismo nunca hubieran existido sin la radio. La extrema derecha actual estaría en otro lugar mucho menos determinante sin el apoyo de las televisiones y de los grandes grupos económicos que las sostienen. Pero claro, ¿para qué creéis que los bancos y los fondos de inversión se han comprado a las televisiones? Hasta mañana, desobedientes.